Ahora Bueno y vamos a regresar justamente con el presidente Sebastián Piñera quien está anunciando esta serie de cambios al transporte público metropolitano lo escuchamos ...guía nuestra acción y que nos hace levantarnos con entusiasmo todas las mañanas y acostarnos cansados en la noche pero contentos por eso uno de los aspectos centrales de la calidad de vida es el transporte público es fundamental para poner a Chile en marcha tener un sistema de transporte público que sea eficiente que sea seguro que sea de calidad que dé tranquilidad y certeza y por supuesto que proteja nuestro medio ambiente y eso es el corazón y la motivación del proyecto Transporte Tercer Milenio que es un proyecto que busca cambiar de raíz y para mejor el sistema de transporte público no solamente en nuestra capital sino que en todas y cada una de las regiones de Chile esto se va a aplicar en forma gradual por esa razón hoy día lo que estamos haciendo es dejando gradualmente atrás el Transantiago que fue una mala política pública y eso lo sabemos todos y cuando hay malas políticas públicas que causan daño a las personas lo lógico es dejarlo atrás gradualmente porque esto no va a ser un cambio de un día para otro va a ir quedándose atrás el Transantiago y apareciendo este nuevo sistema de transporte público Tercer Milenio que lo que busca es darle a los habitantes de nuestro país lo que merecen, lo que necesitan un sistema de transporte público de calidad ustedes ven que en el metro y en los buses especialmente los buses nuevos que hemos puesto en circulación y los buses eléctricos son de otra calidad, de otra naturaleza tienen aire acondicionado tienen wifi tienen puertos VS para cargar los celulares tienen asientos mucho más cómodos tienen accesibilidad mucho más adecuada a las necesidades de los distintos habitantes y por eso quisimos tomar el toro por las astas pero aprendiendo de la experiencia del Transantiago decidimos aplicarlo en forma gradual pero dando todos los días un paso hacia adelante en este nuevo sistema de transporte público que lo que busca es fortalecer la marcha de Chile con un Chile en marcha hacia tiempos mejores lo que estamos haciendo es también incorporando una nueva marca que está aquí que se denomina RED la RED que va a unir a todos los chilenos y los invito a observar un video de 45 segundos haciendo las acciones que están haciendo $ 경우 Chile lo hacemos todos Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Gobierno de Chile Esta red, porque el sistema de transporte público tiene que funcionar en red para prestar un servicio adecuado a todos los habitantes de nuestro país incorpora el metro, incluyendo las últimas líneas que hemos incorporado, la línea 3 y la línea 6 y por supuesto también va a incorporar la línea 7 la línea 8, la línea 9 la línea 0 que es poner estaciones de bicicleta en las estaciones del metro y también, aunque se sorprenda el presidente del metro la línea 10 que ya está configurada y es lo que viene después de las líneas 7, 8 y 9 porque el mundo no se termina con su presidencia y hay que pensar en el futuro con esto el metro va a tener una red que va a permitir que la mitad de los habitantes de Santiago van a poder caminar de sus casas a una estación del metro y eso les va a cambiar la vida y si incorporamos la línea 0 con las bicicletas que expande el área de influencia del metro cerca del 70% de los habitantes van a poder caminar o pedalear a una estación del metro y eso es un cambio brutal en la vida de las personas significa más certeza más tiempo libre para la familia para los amigos el deporte la recreación la cultura y por esa razón esta red que va a llegar a todas las regiones de Chile es una nueva marca pero también un nuevo concepto y un nuevo compromiso con la calidad del transporte público estamos cambiando el modelo de funcionamiento y ahora las empresas solo se dedicarán a hacer gestión de los buses y de los territorios que les han sido concesionadas porque van a haber otras empresas independiente de las operadoras que van a proveer los buses la flota y el Estado se va a preocupar de proveer los estacionamientos los paraderos y de esta manera vamos a tener empresas operadoras más pequeñas del orden de los 300 buses por compañía y con contratos más cortos y por lo tanto si una empresa no funciona bien en lugar de ser un drama como ocurre actualmente porque es muy difícil reemplazarla va a ser reemplazada por otra empresa porque la primera prioridad es la calidad del servicio a los pasajeros y los elementos que le daban características monopólicas como era la propiedad de los buses y la propiedad de los paraderos no va a estar en sus manos ese es el diseño del nuevo sistema la flota sin duda ha sido una de nuestras principales preocupaciones ya tenemos 100 buses eléctricos circulando por las calles de nuestra ciudad muy pronto vamos a tener 100 más además de eso tenemos 490 buses ecológicos con la norma euro 6 van a llegar gradualmente más buses eléctricos y nosotros creemos que cuando termine nuestro mandato el 70% de la flota de buses actual va a ser una flota totalmente nueva renovada la inmensa mayoría eléctrica algunos de ellos con la norma euro 6 y por tanto este es un proyecto que ya está en marcha y es que esperamos que nada ni nadie pueda detenerlo porque es lo que los habitantes los compatriotas necesitan la renovación de la flota que ha sido una de nuestras principales preocupaciones ya hemos renovado 700 buses entre los eléctricos y los euro buses pero además de eso vamos a seguir avanzando con el acelerador firme para avanzar en que esta transición sea gradual pero sea una transición que se note que avanza todos los días un paso más también mejora los tiempos de desplazamiento por ejemplo el corredor independencia que se entrarán operaciones próximamente significa recortar en un 30% los tiempos de desplazamiento se van a sumar más de 20 kilómetros de vías exclusivas estamos construyendo ya los nuevos paraderos digitales con mejor iluminación con torniquetes con información en línea para que el usuario sepa a qué horas van a llegar los buses que él requiere vamos a inaugurar 40 paraderos digitales durante este año especialmente en el corredor de avenida Grecia y estamos trabajando a toda máquina para poder poner 1200 paraderos digitales en las distintas comunas de nuestra ciudad también estamos aplicando las tecnologías digitales para mejorar los canales de información a los usuarios en este segundo trimestre lanzamos la aplicación para teléfonos red que va a integrar las operaciones de todos los medios de transporte en el sistema y que lo va a integrar en un teléfono en línea inteligente que va a permitir información permanente oportuna y útil para los usuarios además de una página web que va a dar todas las explicaciones y contestar todas las preguntas que a nosotros se nos han ocurrido y vamos a agregar las que se le vayan ocurriendo en el tiempo a los usuarios del sistema los medios de pago van a ver un cambio radical porque vamos a modernizar y traer al siglo XXI la tarjeta VIP lo que va a permitir pagar no solamente con la tarjeta VIP también con un teléfono celular usando la tecnología del código QR contar con tarjetas VIP personalizadas pago con tarjetas de crédito y abrir la posibilidad que en forma automática se le abone desde alguna cuenta a la tarjeta VIP de los usuarios semanal o mensualmente el monto que ellos requieran con lo cual se van a liberar de la tarea de estar recargando sus tarjetas ustedes ven es un cambio muy radical es una decisión de empezar a reemplazar gradualmente el Transantiago que fue un sistema que no funcionó y que no cumplió con sus objetivos e ir reemplazándolo gradualmente pero sin pausa y con la mayor prisa posible por el nuevo sistema de transporte tercer milenio bajo la marca red que estamos conociendo y dando a conocer hoy en día estos cambios representan el cumplimiento de un compromiso el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas que tiene muchos componentes pero uno que es fundamental es dar a nuestros compatriotas un sistema de transporte público que esté a la altura de su dignidad de sus necesidades y de sus merecimientos y sin duda este sistema de transporte público va a ser más rápido va a ser más eficiente va a ser más cómodo va a ser más fácil de utilizar va a ser más seguro y va a ser más limpio con el medio ambiente esas son las grandes aspiraciones que tienen nuestros compatriotas y a eso apunta el corazón de este nuevo sistema de transporte público que ya está en marcha y que hoy día damos a conocer después de haber hecho una apuesta en marcha blanca para que todos los compatriotas sepan y un mensaje a las regiones el sistema transporte tercer milenio se va a expandir a las regiones en forma gradual pero a todas las regiones de Chile vamos a llegar con los buses eléctricos a todas las regiones de Chile no vamos a seguir con esa vieja práctica que los buses que eran descartados en la región metropolitana iban a morir a las regiones las regiones también necesitan un buen sistema de transporte público que va a contar con un sistema integrado van a haber buses van a haber trenes suburbanos van a haber otros medios de movilización no motorizados porque al fin y al cabo el sistema funciona cuando todas sus partes contribuyen a ese objetivo por eso yo quisiera terminar estas palabras felicitando y agradeciendo el compromiso y la gestión que ha tenido la ministra el subsecretario el presidente del metro aunque si esto lo quiero comprometer con la línea 10 y las empresas que han hecho un aporte muy significativo en esta materia y que han estado dispuestas a colaborar de buena voluntad y en forma muy eficiente y por supuesto esto es una muy buena noticia para todos los usuarios pero hay un elemento que yo quisiera enfatizar que es el tiempo que vamos a recuperar gracias a este nuevo sistema de transporte público si ustedes sacan la cuenta el día tiene 24 horas descuenten las horas de sueño las horas de trabajo las horas necesarias para las funciones básicas de todo ser humano cuántas horas libres le queda a un chileno o una chilena en promedio dos tres cuatro horas si logramos entregarle una hora más significa que vamos a estar aumentando significativamente el tiempo libre y no vivimos para trabajar trabajamos para vivir y por tanto este sistema de transporte público además de las ventajas de comodidad certeza seguridad y no contaminar le va a dar a las personas lo único que no podemos comprar que es el tiempo libre para poder desarrollarnos en plenitud por esa razón quiero decir que esta red es mucho más que una marca es mucho más que un servicio es realmente un compromiso de unir a los chilenos a través de un nuevo sistema de transporte público que les mejore su calidad de vida y les permite una vida más plena y más feliz muchas gracias bien el presidente Sebastián Piñera presentando este nuevo sistema de transporte público con varias promesas comodidad certeza seguridad un transporte público que no contamine que de tiempo libre y el presidente ha prometido que esto no solo será parte del transporte público de Santiago sino que también de regiones además ha anunciado que la implementación de este plan va a ser de manera gradual no como lo fue Transantiago que recordemos hubo un día cero donde el año 2007 el 11 de febrero el 2007 comenzó la implementación de este plan que el presidente busca cambiar con la presentación de red que tendrá nuevas licitaciones empresas más pequeñas modernizar el sistema de pago entre otras medidas claro valentina tras 12 años de existencia del Transantiago ya lo decía la ministra hay en diálogo con el presidente cuando venían en bus desde la moneda hasta ese punto no es solo el cambio de nombre sino que lo que pretende el gobierno es generar un cambio sustancial Transantiago en todo caso como cuenta en redes sociales sigue existiendo nos imaginamos que durante esta jornada también y paulatinamente se van a registrar todos estos cambios red mejor transporte ahí la fotografía del presidente junto a las autoridades en el marco de este anuncio seguimos en contacto más adelante con nuevos detalles muy buenos días